Colombia perdió definitivamente los Panamericanos. Una pésima noticia para el país y una actitud más que torpe del gobierno Petro. Macabra. El responsable directo es el presidente Gustavo Petro. No hizo lo que tocaba. No cumplió lo que prometió. En sus manos estaba la obligación de salvarle. Petro una vez más les falló a los colombianos. Le falló a Barranquilla quien lo ayudó a elegir, que confió en él. Sólo usó a los barranquilleros en campaña porque realmente Petro nunca quiso los juegos. Nunca le importaron. Aunque hoy culpe a otros y no acepte su responsabilidad. Estamos contigo Barranquilla, adoloridos como tú y por ti. El dolor es de toda Colombia. Mensaje de la periodista y directora de la revista Semana Vicky Avila en su perfil de X.